Hola, ¿qué tal? Nosotros somos desarrolladores de un proyecto que simula el comportamiento de Google. Mi nombre es Felipe Moreno. Yo soy Luis Ernesto Conchao. Héctor Nero. Y yo soy Daniel Bonimino. El proyecto de Mini Google es un proyecto bastante desafiante. Hemos realizado bastante biografía para poder probar diferentes tipos de estructuras. Y después de realizar varias pruebas, nos hemos dado con la conclusión de que hay dos variables que se tienen en juego. Uno es la capacidad de almacenamiento, cuánta memoria va a utilizar el programa. Y el otro es el tiempo de ejecución de esto. Después de realizar varias pruebas, hemos llegado a que la estructura más óptima debería ser la estructura de InverteBindex. Además, otro patrón principal para nuestra arquitectura de software es que, además de ser rápido, puede ser utilizado por diferentes usuarios al mismo tiempo. En ese sentido, hemos desarrollado un stack basado en InverteBindex, implementado en C++, y un web service que también esté implementado en C++, de tal manera que ambos puedan conversar de manera sencilla en un solo programa. Para la parte del cliente, hemos desarrollado una interfaz web de fácil acceso para que un usuario, en múltiples usuarios, pueda usar el programa al mismo tiempo. Además, tenemos una aplicación de consola donde el usuario va a poder revisar de manera ordenada los resultados que vayan a obtener. Una vez desarrollada e implementada la estructura, en este caso el de InverteBindex, desarrollamos un web service que se conectaba directamente con dicha estructura. Luego, este web service se comunicaba con un cliente desarrollado en JavaScript y realizaba el envío de mensajes por medio del protocolo HTTP. Vamos a explicar la aplicación de consola mediante dos ejemplos. En el primer caso será buscando una palabra simple y en el segundo una palabra compuesta. La palabra escogida es museo y los primeros 20 resultados son mostrados. Si queremos acceder a más resultados, podemos apretar la bkn y las siguientes páginas serán mostradas. Para acceder a una de estas páginas o a más información de un archivo, se le debe dar el número, como argumento, el número de la página que queremos acceder. Por ejemplo, puede ser en este caso, los museos de entrada, que es el número 45 o 44. Entonces la información es mostrada en pantalla. Si queremos hacer la búsqueda, por ejemplo, de una palabra compuesta, le damos en este caso Q para cancelar esta búsqueda, le damos, por ejemplo, museos peruanos. Los resultados son mostrados otra vez. Otra vez, para poder ingresar a más información, se le debe dar el número de página. En este caso, queremos ingresar a los museos del Imperio Inca, que es el número 6. Y la información es mostrada otra vez. Este es el mini Google que hemos desarrollado nosotros. Esta es la interfaz web. La interfaz fue desarrollada usando el lenguaje de programación Golang, debido a que se posee librerías nativas para levantar servicios web. Y también para manejar la concurrencia, ya que este programa permite la conexión de múltiples clientes al mismo tiempo. Vamos a hacer un ejemplo de búsqueda, por ejemplo, perro. Y bueno, acá tenemos resultados de páginas. Cada vez que enviamos un query, estas son las páginas resultantes, lo retorna, lo envía al servidor, el servidor lo analiza, lo búsqueda, y nos retorna todas las páginas que coinciden o que contengan la palabra perro o similares. A ver, vamos a darle una página, y este es el formato de las páginas que nos muestra. Cuando encontramos una búsqueda, podemos retroceder. Vamos a otra, por ejemplo, Historia de Italia. Aquí está otra página web encontrada, y listo. Este vendría a ser el demo de la página web, y aquí en cuanto al nombre de los desarrolladores.